Yo creo en el Magisterio puertorriqueño, yo respeto al Magisterio puertorriqueño. Son los que tienen en sus manos la responsabilidad de desarrollar a nuestros niños y niñas. Creo en devolverle la autoridad a quien tiene la mayor responsabilidad. Hay otros que creen en el desmantelamiento del sistema público de enseñanza, que creen en el cierre de escuelas, que creen en que corporaciones privadas deben lucrarse de los fondos que deben estar dirigidos para nuestros niños y niñas en el salón de clase. Yo siempre he estado con los maestros, siempre he estado con los estudiantes. ¿Dónde han estado los otros?